Cuéntame más de ti, de tus sueños, de tus anhelos, tus fantasías. Cuéntame qué puedo hacer para besarte, para abrazarte, en este instante. Hemos nacido bajo el mismo cielo, mirando tu rostro, me pierdo en mis sueños. Cuéntame lo que quieras, que me encanta tu existencia. Préstame tus labios y cierra tus ojos por un instante. Quiero escuchar la historia de tu vida, tus alegrías, tus días negros. Déjame acompañarte en este viaje, hacia el encuentro de tus deseos. Cuéntame lo que quieras, que me encanta tu existencia. Préstame tus labios y cierra tus ojos por un instante. Cuéntame lo que quieras, que me encanta tu existencia. Préstame tus labios y cierra tus ojos por un instante.